¡Llueve! ¡Voy a la luna de aore! ¡Muy a la noche abracha y veo! ¡Con todo mi santa, pero me ve! ¡Vocas y yo me vuelvo! ¡Siamo la curva en festa! ¡Come un brazo, don! Roba de nuevo Pereira. Pereira para Tebet. Tebet que inicia la maniobra hacia adentro. ¡Vaya cambio de ritmo! ¡Vaya golazo que acaba de marcar Carlos Tebet en el minuto 25 de juego! ¡No hay quien pare a la pache ahora mismo! ¡Tremendo! Si en Dortmund ya se salió el jugador suramericano. Acaba de hacer una jugada de libro extraordinaria. Plena de potencia, plena de carácter. Y vaya zapatazo tremendo de Carlos Tebet. Décimo sexto tanto esta temporada. Rompe el empate a cero. Minuto 25, se adelanta la Juve. ¡Carlos Tebet! Y aceleró con una decisión inaudita la presión de Listeiner. Está muy rápido Pereira para acercarle la pelota a su compatriota a Carlos Tebet. Y a partir de ahí, todo es obra de la descomunal personalidad y decisión del argentino. Con esa aceleración hacia afuera y ese zapatazo que sorprende a Perín. Un golazo. Pisa el balón Tebet. Tonecta fantásticamente con Listeiner. El balón hacia atrás. Pereira, Kai Pereita. Penalti. Muy bien Tebet. Pues penalti. Penalti de Roncalia. Indicado por el colegiado por Di Velo. Protestan los jugadores del Genoa Amarilla para Roncalia. Y habrá que ver repetida la jugada. Pero termina cayendo Pereira que recortaba bien sobre Roncalia y terminó yéndose al suelo. Lo que se inventó Tebet en el arranque de la jugada para prolongar el balón a Listeiner. Aquí ya no lo vemos. Recorta hacia afuera de Pereira. Y ahí mete la pierna a Roncalia. A ver. Sí parece que le toca, ¿no? Vamos a ver. Una repetición. Me clare del todo. Parece que Pereira se frena un poco también. Ya en el minuto 17 de juego de esta segunda parte. Va a golpear el argentino con la pierna derecha. Golpea Tebet. La para a Lomana. Y salva de Mayo. El partido sigue abierto. Pues Lomana, el guardameta suplente, acierta. Aguantó muy bien hasta el final. Remató Tebet. No demasiado bien, también hay que decirlo. No demasiado ajustado. Pero mérito desde luego para el guardameta del Genoa.